Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un video bastante bueno, muy duro, que yo sé que te va a gustar. Así que mi gente, antes de empezar este video, quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram como TheMaxReddy. Se la voy a dejar en la descripción, ya que ya somos más de 40.000 personas y quiero pedirle todo su apoyo para que podamos llegar a la meta de 50.000 en la cuenta de Instagram. No olviden suscribirse a este canal porque estamos a punto de llegar a los 800.000 suscriptores y será épico cuando lo logremos. Así que suscríbete si no estás suscrito para que no te pierdas de ninguna noticia que estaré haciendo. Toca la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Así que mi gente, no esperemos más y comencemos. La canción de Six Night Trolls en tan solo 3 días ya cuenta con más de 88 millones de visitas. Y el vuelo que está tomando es increíble. Puede que logre alcanzar a una de las canciones más virales de Six Night, Gova. Que en menos de 24 horas logró tener más de 64 millones de visitas. Puede que esta canción se convierta en todo un éxito mundial. Como la primera de Six Night con Nicki Minaj, Fifi. Que fue todo un éxito. Dirigiéndome al video de Trolls, hay que decir que ha tenido comentarios muy positivos. Ya que los fanáticos estaban con hambre de escuchar más de Tekashi. Pero entre todos esos positivos, también hay negativos. Personas que siempre estuvieron en contra de este junte de Nicki Minaj y Six Night. Haters que se han estado creando con el tiempo. Debido a todas las cosas en las que ha estado envuelto Tekashi y Six Night. Antes de su salida de prisión. Pero como ya se los he dicho en más de un video. A los artistas no les importan mucho las críticas. Y que ya estés comentando su video, es muy bueno para ellos. Es por eso que en el día de hoy les traigo. 6 cosas que te perdiste en el video de Trolls de Six Night y Nicki Minaj. Les estaré revelando curiosidades y cosas que hay detrás de este video. Cosas que quizás muchos no sabían. Así que mi gente, no esperemos más y démosle play. Número 1 Ya no me quedan palabras para describir la velocidad. En la que Tekashi Six Night ha estado subiendo. Después de salir de la tan desastrosa mala racha en prisión. Y cuando todos pensaban que Six Night no grabaría con ningún rapero más. Nos sale con la sorpresa de que sacaría una canción con Nicki Minaj. Y ya es oficial. Trolls ya está en la calle. Pero algo que muchos no sabían de esta canción. Es que Nicki Minaj antes del lanzamiento. Anunció en su cuenta de Instagram. Que el sencillo sería parte importante. Y contribuyente para los servicios de injusticia social. Tekashi Six Night confirmó que sacaría una parte de los ingresos que genere con Trolls. Para ayudar a Veil Project. Un servicio que brinda asistencia gratuita a las personas que sean de bajos ingresos. Y no les alcanza el dinero para pagar su fianza mientras esperan su juicio. Pero que bien por parte de Six Night y Nicki al hacer una buena obra para la comunidad. Y es que mi gente. La realidad es que Six Night ya pasó por esto en su pasado. Él no tenía dinero. Y es obvio que no dejará que le pase lo mismo a las personas que pasen por la situación que pasó él. Así que en el puesto número 1 de las cosas que te perdiste de Trolls. Tenemos la gran donación de Six Night y Nicki a los servicios de ayuda social. Número 2 A estas alturas yo sé que muchos fanáticos de Tekashi. Ya se tienen que haber familiarizado con la espectacular animación del tiburón. Que ha salido en las dos intros de los últimos videos de Six Night. Primero Gova y después Trolls. Este increíble pez aunque no lo parezca guarda un secreto muy grande que muy pronto será revelado por el mismísimo Six Night. No se olviden de esto. Pero como estamos en las curiosidades del video de Trolls yo se lo revelaré sin esperar más tiempo. Este tiburón más que una simple animación ya es una marca o un logo. Y la primera vez que lo pudimos ver fue cuando Six Night mostró su collar de tiburón al salir de la cárcel. Six Night también ha sacado su propia línea de ropa con este simpático tiburón. Que al solo verlo podemos saber que se trata de algo de Six Night. Pero lo más curioso e importante de todo esto es que este tiburón con dientes de colores será la portada oficial del nuevo álbum de Tekashi Six Night. Que promete muchos éxitos y colaboraciones con distintos artistas. No se sabe a ciertas la fecha oficial de este álbum. Pero les aseguro que muy pronto lo tendremos con nosotros. Así que en el puesto número 2 de las cosas que te perdiste de Trolls tenemos el tiburón del nuevo álbum de Tekashi Six Night. Número 3 Algo bastante interesante en la letra de Six Night es que él habla de todas las personas envidiosas que han estado criticándolo desde su salida de prisión. Entre esas personas no podemos dejar de lado a los raperos principales en el tornado de polémicas y críticas. Las indirectas de Six Night no pudieron faltar en Trolls y no es novedad mi gente. Ya que en Gova también se comió a todos los haters y les cerró la boca con las más de 60 millones de visitas en 24 horas. Pero como dijo cosas malas también nos reveló buenas. Y es algo basado directamente en los lujos y excentricidades. El pelo de arcoiris en el video de Trolls menciona un auto muy lujoso. Auto que él se compró mientras estaba en su arresto domiciliario. Six Night en el video de Trolls menciona un auto muy lujoso que se compró mientras estaba en su arresto domiciliario. El carro que menciona es un Rolls Royce de color azul. Pero algo de lo que muchos fanáticos no se percataron es que este carro lo mostró en un video hace algunas semanas atrás. Aquí les dejo el video de ese momento donde se puede ver claramente el Rolls Royce azul que Six Night menciona en Trolls. Para ser lo más interesante este carro está valorado en más de 370 mil dólares. Tremendo. Así que en el puesto número 3 de las cosas que te perdiste de Trolls tenemos el Rolls Royce azul mencionado en Trolls. Número 4. Muy bien mi gente ya pasando al puesto número 4 vamos a hablar de la categoría en la que está actualmente Six Night. Hemos visto que en varios clips de Instagram o en videos musicales Six Night se declara el rey de Nueva York y el rapero más duro del momento. Y por los números nadie lo duda. Es fulminante el puesto que se ha ganado el pelo de arcoiris. Me recuerda mucho al cantante Don Omar y a Bad Bunny. Quienes también se catalogaron como reyes en la industria del género urbano. Eso sin contar al famoso Anuel AA. Quien ya superó esos nombres y se considera el mismísimo dios del trap. ¡Qué tremendo! Pero entre tanto rey y dios tiene que haber una reina. Y es la Queen de Tusa, Nicki Minaj. Quien nos mostró toda su sensualidad en el video de Trolls. Y también nos mostró algo muy importante que muchos quizás pasaron desapercibido. Y es nada más y nada menos que el collar con la frase Queen valorado en más de 300 mil dólares. Este collar nos da la clara señal de que ella está representando a la reina y Tekashi al rey. Uno de los secretos escondidos que muchos no lograron identificar. Así que en el puesto número 4 de las cosas que te perdiste de Trolls. Tenemos el collar de Queen de Nicki Minaj. Número 5. Y bien mi gente. Siguiendo con el puesto número 5. Hay que decir que 6ix9ine es todo loquillo a la hora de grabar un video musical. Ya que es bastante bueno llamando la atención de las personas con sus palabras fuertes o con sus extraños bailes que dejan a cualquiera con la boca abierta. En lo personal a mi me gusta mucho la forma en la que Tekashi muestra sus videos. Los colores, los animales y los tremendos outfits que no cualquiera puede comprar ya que cuestan un dineral. Pero algo que nuevamente no pasó desapercibido y 6ix9ine mostró con mucha alegría. Fue el grillete en su pierna. Este localizador que nos confirma que Tekashi sigue con arresto domiciliario y aún no puede moverse de su casa. Ya que está todo el tiempo vigilado y reguardado por el FBI. Quien lo tiene en su GPS para prevenir cualquier intento de fuga, viajes, paseos, etc. Es por eso que 6ix9ine grabó el video de Trolls en su casa al igual como lo hizo con Gova. Ocuparon el estudio que tiene en su patio trasero y lo modificaron a su gusto para que se viera lo mejor posible y diferente al anterior. Aunque el logo de tiburón lo quisieron conservar como se ven las imágenes. Así que en el puesto número 5 de las cosas que te perdiste de Trolls, tenemos el grillete en el pie de 6ix9ine. Muy bien Redis, antes de pasar a la última curiosidad de este top, quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal y toques la campanita de notificaciones que eso me ayuda bastante y te avisará también a ti para cuando yo suba un nuevo video. Así que mi gente, vamos con el número 6. Muy bien mi gente, ya pasando a la liga mayores, vamos a hablar de una de las curiosidades y secretos más grandes en el video de Trolls. Un secreto que quizás más de uno se dio cuenta pero no le tomó mucha importancia. Y a decir verdad, esto me dejó muy asombrado. Para empezar, vamos a hablar de la cantante Sia, quien hace algunos días atrás ha sido la culpable de uno de los últimos conflictos más desagradables en Twitter al confundir a la reina Nicki Minaj con Cardi B. Los fanáticos de ambas cantantes iniciaron entonces una guerra en la red social por la que Sia terminó pidiendo perdón públicamente. El episodio comenzó cuando una fan le preguntó a Sia si alguna vez colaboraría con Nicki Minaj. Sia contestó con la mención que originaría toda la batalla campal. Las palabras de Sia fueron las siguientes. Amo a arroba y am Cardi B. Y aunque esto no es una colaboración, me encantaría colaborar con ella cualquier día. Esas fueron las palabras de Sia en un comentario que se hizo tendencia inmediatamente. Desde ese momento, los seguidores de Nicki Minaj comenzaron a atacar a la cantante Sia que acababa de confundir a su ídola con Cardi B. Sia se llenó inmediatamente de haters y personas que no le gustó para nada las palabras que publicó y le insistieron mucho en que borrara el comentario y se disculpara. Y bueno mi gente, la razón del por qué les cuento esta reciente noticia es porque se relaciona directamente con el video de Trolls. Es que los fans de Nicki Minaj le empezaron a pedir una colaboración por el increíble parecido de Nicki con Sia. Muchos fanáticos de Sia vieron el video de Six Night Trolls y empezaron a comentar inmediatamente por el parecido que tenía Nicki Minaj con Sia. Hasta incluso fueron al Instagram de Sia y le empezaron a pedir una colaboración con Nicki Minaj. La razón del por qué Nicki Minaj usó el mismo estilo de Sia en su video fue porque Nicki Minaj admira mucho a la cantante. Mucho antes de que ella la confundiera con Cardi B. Así que mi gente, en el puesto número 6 de las cosas que te perdiste de Trolls tenemos el parecido de Nicki Minaj con la cantante Sia. Así que mi gente, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios cuál de estas cosas fue la que más te interesó y te llamó la atención. Por favor también quiero que me dejes en los comentarios si es que ya sabías alguna de estas cosas y quiero que me dejes tu mejor parte del video de Trolls. Así que nos estaremos viendo muy pronto, no olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram como de MaxReady, te la voy a dejar toda en la descripción para que estés activo con las historias, con los live y con las publicaciones que estaré haciendo. Entérate de todo antes que todos. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós Redis.